Cuéntame, 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 cuéntame. Y es que, bueno, Carlita Díaz de JNS, ya ven que sacó su línea, su mercancía del programa, este... Ay, se me fue el nombre del programa, yo les digo que yo ya estoy abueleando bien cañón, este Pinky Prongs, ¿no? Que la verdad es que le va muy bien a Carlita, yo a Carlita la tengo en entrevista para mi canal de YouTube, entonces, bueno, pues ahí está. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que Carlita, el programa ha funcionado tan bien, tiene muy buenos invitados, tiene muchísimas reproducciones, la verdad es que le va muy bien a Carlita. Bueno, ¿qué pasó? Que Carlita sacó su línea, siempre en el programa tiene como unos termos, ¿no? Pues sacó su línea de termos y las estuvo y vendieron esas plataformas donde te metes a comprar, ¿no? Y ya salieron los precios, la verdad es que la gente la está criticando mucho, porque los precios oscilan entre los $1,500 y $2,000 pesos los termos. Miren, a mí la verdad, sí se me hacen caros, les soy bien sincero. Yo la verdad es que un termo así, de casi $2,000 pesos, sí se me hace caro. Mira, estamos viendo los precios para que los vean. A mí se me hacen caritos. Pero bueno, al final del día, creo que ella, pues es la dueña de su marca, puede venderlos a lo que quiera, total. Si no, total, si los están dando muy caros, pues no se le van a vender y ya la consecuencia será para ella. Pero yo creo que tanto como para criticarla. Oye, al final del día, mira, pues se lanzó, empresaria, está abriendo negocio, las JNS tienen muchos fans. Y yo recuerdo que muchos, su favorita era Carlita. Entonces, una de esas los fans, que los fans de Hueso Colorado gastan lo que pide el artista porque son tan de Hueso Colorado que puede ser que le funcione. Sí creo que son caros, digo, lo debo decir con mucho respeto para Carlita, que la felicito por lanzarse a esta etapa de empresaria. Pero a mí se me hace como carito, ¿no? Pero bueno, sinceramente, pues se le desea lo mejor, que ojalá y venda muchos, muchos termos. El público la ha estado criticando mucho. Yo creo que al final del día, si ella cree que sus termos valen eso y le pone el precio, sí, pues bueno. Ella sabe perfectamente lo que está vendiendo y bueno, vamos a ver qué tal le funciona. Pero sin duda alguna, sí ha sido como muy comercial su, pues esta nueva faceta empresaria donde los precios sí están algo fuertes, los precios de sus termos. Dicen chabelitas, pen, los que lo compren. Gracias, Mitch. Eres increíble, me da riso. Besos. Se fue largo en los costos, dice Rosy. Luego dice, Carlita Díaz se me hace muy guapa, buena onda, pero bien tonta. Ay, yo no creo que sea tonta. O sea, mala onda, pero se me hace medio ignorantilla, tipo más o menos inculta como la Bárbara de Regil. Gavita París. Yo puedo decir, digo, no sé, no, no meto las manos al fuego por nadie, pero yo creo que una chava que saliéndose de JNS ha hecho lo suyo aparte y eso habla de que a lo mejor, pues sí le gira, ¿no? La economía no está para gastar en esas tonterías y cada quien lo hace lo que quiere con su dinero. Mar Gadi dice, Carlita, como que ya se pasa entre sus botes caros y luego el verde conquista no es el asunto del dinero, está raro. Qué caro. Yo no comparé a uno, dice Yuri Giron. Este, tal vez no le alcanza con lo que le dio el partido, dice Miguel H. Me dio caro los vasitos, dice Pajarita. Ay, saludos de Argentina. Grisel Arce, besos. Mitch, si vendes tazas de café con tu carita en caricatura, yo compro una. Nadie se revirió. Pues en una de esas hago mi venta de mis tazas y todo con el logo del Mitch TV y salgo. Puede ser, pero yo sí lo vendería más barato. Digo, a pesar, yo no soy famoso como Carla. Y aparte, pues digo, se trata de que la gente tenga ahí este al alcance, ¿no? Que sea accesible. Mitch, soy amigo de Sergio y la verdad es como, no es como lo pintan. Cuando quieras te cuento, mando un saludo. Dice Daniel Derío. ¿Qué es Sergio? Ay, ¿de qué es Sergio? Ay, Daniel, me acuerdo de ti. Claro, tú y yo platicábamos. Por supuesto. Ay, lo voy a decir. Yo lo conocí en un chat de eso donde ligas a Daniel. Y platicábamos. Me caía muy bien Daniel, les canta antes. Daniel, ¿pero de qué es Sergio? Me hablas. No sé de qué es Sergio. Lo usó con Instagram. Bueno, pues ahí está. Ya tenemos taza. Mitch, guapísimo. Tauro, a caras, Elena Hernández García. Ah, Sergio Mayer. Dicen, ¿o qué es Sergio? Mitch, te ves bien guapísimo. Dice Brenda Maldonado. Gracias. Te saludé y no me contestaste, Mitch. No, mi Abacor, te mando besos. Que sea una línea más barata y listo. Gerardo SG, puede ser. Ay, ajá, chat. Emanuel Mena. Sí, te lo juro por uno de esos chats. Ay, ¿saben que yo no tengo secretos con ustedes? Yo me he metido a esos chats cuando recién llegué a México del Tinder y eso. Y hablaba con personas. O sea, ya la verdad es que ya no los uso. O sea, porque la verdad es que ya me aburrieron. Pero el primer año que llegué a México, claro que sí, para conocer gente, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!